El 29 de mayo apoyamos a Sergio Fajardo convencidos que era la mejor opción. Los colombianos escogieron en democracia dos candidatos que representan el cambio frente al gobierno de Iván Duque y los partidos que lo acompañan, pero que también generan preocupaciones válidas en distintos sectores de nuestra sociedad. Ahora quienes no respaldamos esas candidaturas debemos tomar una decisión y el voto en blanco no es una alternativa. Desde el pasado 30 de mayo abrimos una etapa de diálogo fraterno y constructivo al interior de nuestro movimiento en marcha. Escuchamos a los jóvenes, a las mujeres, a la gente en las regiones, a los congresistas y como es lógico hay diversidad de criterios. Finalmente decidimos respaldar a Gustavo Petro. Quiero mucho a Colombia. La aprendí a querer de la mano de mi padre a quien perdí hace 25 años por cuenta de esta absurda violencia que no termina. Tomamos esta decisión porque vemos en la cara de la inmensa mayoría de jóvenes de este país, en sus ojos, la ilusión del cambio. He trabajado los últimos 15 años de mi vida por la paz, por los derechos de las víctimas, por una profunda reforma al sistema político y electoral. Y creo que Gustavo Petro es quien mejor puede liderarla. Para avanzar también en la implementación integral del acuerdo de paz con las FARC y abrir una negociación con el ELN. Votaré por Petro sin abandonar mi espíritu liberal y crítico, sin renunciar a mi independencia, para defender con energía la democracia de este país, la separación de poderes, su estabilidad institucional. Y tampoco dejaré de señalar mis preocupaciones sobre algunas de sus propuestas económicas. Invito a las dos campañas a comprometerse con los colombianos y con la comunidad internacional a respetar los resultados de las elecciones, sea cual sea la diferencia. A Colombia debemos unirla después del 19 de junio. Si el 29 de mayo fue la fecha en que se consolidó el cambio en nuestro país, el 19 de junio debe ser la de la Unión. El gobierno Duque deja a Colombia en cuidados intensivos y con pronósticos reservados. Tenemos que salvarla entre todos.